Yo voy a poner para los instrumentales, tú me dices con cuál te sientas más cómodo. Dale cualquiera, eso no importa. Te sientas más cómodo. Ese hombre viejo es coela. Es duro, es duro. Ese hombre viejo es coela. Es duro, es duro, es duro. Es duro, es duro. Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. Entramos por esa puerta dando juanaquetazos, partiendo brazos, joseando pa' buscarlo el mazo. Te informo que la música ya me salió del patio. Si el rap fuera de niño te diera tu cocotazo, un vaso. Dime a mí que tú eres rabia. Yo estoy claro, tú y tu coro sirven sangre, se demayan. ¿Qué digo coro? Ustedes son un corito que cuando la soca aprieta por miedo dan el chiquito. Lo filman para una tele donde enamadas muñequitos. Por eso sus discos suenan como historia de Paquito. Jalen por altos y flechas que el Napo la filma. Yo, Pedro también, te lo mando a irme. Ya hice de todo en la calle y no tengo ni una ficha que me dieron. Hasta pa' Superman el cristo. Ya tú sabes que lo que... ¡Ay ya!